Creo que el mensaje clave del libro es que tenemos la capacidad de cambiar el mundo. Creo que la impresión que podemos tener que el mundo ya está hecho y nada más tenemos que aceptar o sufrir no es correcta. La perspectiva que ahora en la academia, en muchas áreas de estudio en el occidente ahora estamos dándonos cuenta que el mundo está muy interconectado y que cosas que suceden en la economía en China afectan hasta México. Y esta interdependencia es la base de la filosofía budista. El budismo lleva 2600 años pensando en las implicaciones del hecho de que dependemos el uno del otro y nosotros los seres humanos dependemos del medio ambiente. Y por lo tanto desde la perspectiva de esta interdependencia que vemos ya muy claramente hay maneras en que podemos no solo estar impactados por el mundo sino también de impactar el mundo. Y como su santidad el Dalai Lama dice, la paz empieza con lo mismo. Pero aquí no estamos solo hablando de la paz, de crear un mundo pacífico, sino un mundo donde estamos mutuamente respetuosos y especialmente un mundo en lo que nos cuidamos el uno al otro. Y quizás la manera más directa en que su santidad del Kramapa expresa su visión para el mundo es que nos anima a pensar en cómo podríamos crear una sociedad donde en vez de competencia y codicia los principios para nuestra conexión el uno con el otro serían compasión y respeto. Y para mí las enseñanzas sobre la interdependencia y este mensaje que es muy en cierto sentido optimista aunque nos deja con una tarea gigantesca de tú ver qué mundo quieres tener e ir creándolo con tus acciones. Sin embargo, las herramientas que se han ido cultivando a lo largo de milenios en esta tradición creo que este momento en particular en el occidente y especialmente en América Latina llegamos a un punto donde tenemos consecuencias externas de problemas internos. O sea, la violencia en la sociedad, la corrupción, son resultados de agresión interna y codicia interna que se han descontrolado. Y ir pensando, si queremos cambiar estas dinámicas exteriores, ¿qué recursos tenemos? Porque hemos visto que si el planteamiento donde yo necesito golpear en la cabeza los enemigos que son el otro partido para yo ganar y ayudar a mis amigos esto simplemente reproduce los mismos ciclos de violencia y corrupción. Así que se trata de repensar un poquito la manera en que nos estamos tratando de crear la sociedad en la que realmente queremos vivir. Y en este momento tenemos manifestaciones muy visibles y muy graves de estas formas de confusión interior que tenemos. Y si queremos entrar en diálogo con personas cuyas opiniones queremos cambiar para crear juntos una sociedad entonces necesitamos cambiar el planteamiento un poquito. Y es claro que no vamos a poder crear una sociedad en que el otro partido que a mí no me gusta se va a otro país y nos quedamos aquí solo nosotros. Tenemos que encontrar una manera de vivir juntos en armonía y respeto mutuo. Y el planteamiento que tenemos ahora en la sociedad obviamente no va a tener este resultado si seguimos así.